El difícil momento de la ministra Javiera Blanco Bienvenidos a este nuevo comentario de política de Diario Pulso y hoy vamos a comentar uno de los temas claves que ha marcado por lo menos los últimos dos días la agenda y tiene que ver con la crisis que está viviendo Gendarmería y por supuesto el Ministerio de Justicia ya que no solamente tiene que ver con los altos sueldos y toda la polémica que hay por las pensiones que están recibiendo un grupo de personas que trabajaban en el alto mando de Gendarmería también tiene que ver con otros puntos, por ejemplo lo que está sucediendo en el Sename donde hace meses no hay una directora y donde se han conocido informes de cómo viven los niños cerca de 8.000 niños que hoy están bajo el cuidado de este sistema Tanto Sename como Gendarmería han sido los puntos críticos en esta semana para la ministra Blanco de hecho en el Congreso ya hay dos comisiones investigadoras solo para el tema de Gendarmería y las pensiones y además el día de hoy se dio a conocer una interpelación por parte de la oposición en relación al tema de Gendarmería y también al tema de Sename recordemos que han sido diversos grupos del espectro político no solo la oposición, también la bancada independiente los que han estado atentos al tema de cómo se resuelve esto cómo se resuelve el tema de Gendarmería pero también sin olvidar lo que está pasando en el Sename de hecho la bancada independiente también presentó una solicitud de interpelación pero solo y exclusivamente por el tema del Sename tomando un poco distancia de la petición de Chile Vamos que era por el tema de Gendarmería pero que finalmente sumaron el caso de cómo viven los niños que hoy está cuidando el Servicio Nacional de Menores los flancos abiertos que tiene que enfrentar la ministra Blanco son dos temas además muy sensibles como es la realidad de Gendarmería y también por supuesto lo que viven los niños del Sename dos temas que tienen que ver con la gestión con financiamiento por supuesto pero además con problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo no es un tema puntual en el caso de las pensiones de las altas pensiones que se conocieron en el sistema de Gendarmería son pensiones que se vienen por lo menos aplicando hace dos, tres, cuatro, cinco años o sea no son problemas puntuales sino que se arrastran de también otras administraciones bueno y en el caso del Sename por supuesto es un problema que arrastra una política de gestión mucho más amplia y que también arrastra por lo menos varias gestiones y varias administraciones atrás no es solo puntual de esta es por esto que hoy por ejemplo la nueva mayoría se desplegó casi en completo para ir a blindar a la ministra y entregarle su apoyo político un gesto además importante para ella pues ha sido bastante cuestionada no solamente por las intenciones de interpelación que va a realizar finalmente la oposición sino también porque muchos dicen que a lo mejor es el momento para que la ministra dé un paso al lado de hecho desde temprano los senadores de la ADC después senadores del Partido Socialista la bancada BPD también algunos integrantes del Partido Radical y también del Partido Comunista fueron y estuvieron con la ministra Blanco para entregarle el apoyo y el respaldo que necesita finalmente en el tema político la mayoría de los asistentes a estas reuniones han dicho que la ministra le entregó un cronograma de cómo se va a solucionar la crisis al corto plazo por ejemplo cómo también se va a nombrar al nuevo director de gendarmería pues Tulio Arce dejó su cargo anoche después de una tensa discusión con la ministra Blanco estos dos puntos son claves qué se hace con gendarmería qué se hace con Sename dos temas más muy sensibles para la cartera pero también dos temas que pueden complicar el futuro político de Javier Blanco por ejemplo a algunos dentro de la ADC les gustaría que Javier Blanco continuara como una senadora que iniciara una campaña senatorial pero claramente en una cartera tan compleja como la de justicia hoy sus niveles de aprobación la tienen como la ministra peor evaluada del gabinete es un tema también que van a tener que evaluar más adelante no solamente la ministra sino también su partido la democracia cristiana para evaluar si ella puede ser una carta por ejemplo para las próximas elecciones parlamentarias todo lo que viene con el ministerio de justicia por supuesto las reacciones en gendarmería y también todas las novedades que viene con el Sename lo puede seguir en todas las aplicaciones de Diario Pulso en nuestra edición de papel en www.pulso.cl y también en nuestra aplicación para iPad ¡Suscríbete al canal!